A la edad de 40 años y con casi 900 partidos en su carrera como profesional, el portero Gianluigi Buffon ha tomado la decisión de dejar la Juventus y la selección italiana, los dos equipos de su larga vida bajo palos que tantos frutos le han reportado. Comenzó su carrera en el Parma, donde ganó una UEFA, una Copa de Italia y una Supercopa, pero fue en la Juventus, club que lo fichó en 2001, donde ha hecho historia. 655 partidos con la Vecchia Signora dan para mucho, pero si se habla de Buffon no se habla solo de números, se habla de lealtad, de compromiso y de carácter, valores que han hecho del Cáncerbero toda una leyenda. Se quedó en el club cuando descendió a segunda división por motivos extradeportivos y ha ganado 19 títulos en 17 años, 9 ligas, 5 Supercopas, 4 copas y un campeonato en la Liga B, un gran currículum con una espina clavada. Europa. Buffon lo ha ganado todo en Italia, pero se ha quedado a las puertas de levantar la Champions en tres ocasiones. Pero lo que le arrebataron Milán, Barcelona y Real Madrid, quizás lo sustituya con el Mundial. El logrado en 2006 con Italia, sin duda el broche de oro a una excelente carrera como jugador de club y de selección, puesto que es el segundo futbolista de la historia con mayor número de participaciones con su país con 176. Señoras y señores, terminó el partido, pero está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.